no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de mi plataforma de youtube de de un solo bienvenidos sean otra vez a uno de los vídeos más interesantes que tenemos para este día vamos a hablar de cómo los bancos están haciendo corrupción en nuestro país y nadie les está diciendo nada señoras y señores los bancos scotia bank banco industrial el bac promérica agrícola gt continental el da vivienda tienen denuncia ya en la fiscalía de la república precisamente porque se han apropiado de un dinero que no es de ellos vamos a ver esta información en este vídeo les invito a que se suscriban a la plataforma de youtube de de un solo para que estén bien informados ustedes que nos están viendo en el extranjero también les invito a que puedan suscribirse otra de las cosas a la que los quiero invitar es que puedan participar en la caja de comentarios aquí abajo con algún comentario que ustedes quieran hacer en la parte de aquí abajo lo pueden hacer nosotros estamos leyendo todos los comentarios y queremos y nos encanta verles participar mi nombre es saúl montes director del triple w punto noticia leídas punto com donde informamos de la realidad de nuestro país el salvador bienvenidos sean a un vídeo más de la plataforma de un solo hoy nos toca hablar acerca de los bancos salvadoreños señoras y señores los principales bancos de nuestro país el escojo el industrial el bar el promesa el agrí el gitec central y el david ya tienen denuncia en la fiscalía nacional del salvador por haberse apropiado nada más y nada menos que termen espérenme cuánto es 125 mil ciento 125 mil o 125 125 mil está loco viejo es un montón por haberse apropiado de 125 mil millones de dólares 125 mil millones de dólares mis estimados es lo suficiente es casi dos veces precisamente el presupuesto de la nación si sería el presupuesto de la nación o la deuda bueno es un montón de pistos señoras y señores no puede ser que en nuestro país esté pasando tal situación quienes son esta sociedad mena cabrera que interpuso la denuncia bueno ellos son un grupo empresarial precisamente quienes han dicho que para la proyección de estos años pretendían invertir en el salvador en que iban a invertir en ayuda social porque para eso pidieron el dinero en el mundo en eeuu y en otros países y lograron recaudar esta cantidad de que iba a ser proyectada para los próximos años poder ayudar a el salvador que iban a hacer ellos iban a invertir en escuelas iban a invertir en educación iban a invertir en micro empresarios en jóvenes empresarios en jóvenes emprendedores iban a invertir en mediana empresa y ellos querían desarrollar la industria de nuestro país pero resulta que se trajeron el pisto el pisto ya está aquí en el salvador pero adivinen quién tiene el pisto a los señores de los bancos o sea los señores de los bancos ya les dijeron que no les van a dar el dinero porque un día llegaron los representantes de esta organización sociedad mena cabrera les dijeron mire queremos empezar a sacar el dinero para empezar a invertirlo en el salvador y los bancos les dijeron fíjense que no les podemos dar el dinero ajá y por qué no nos pueden dar el dinero no es que fíjense que no se lo podemos dar está congelado ya lo congelamos se imaginan ustedes que un día ustedes quieran llegar a una institución bancaria tiene 300 pesos va por ejemplo y ustedes llegan y dicen mire quiero sacar mis 300 pesos y el banco les diga no fíjense que no se puede ay por qué no puedo sacar mi dinero si es mío yo lo he trabajado es mío y entonces le dice no pero no se puede está congelado eso ha pasado a cientos de empresas en este país y los bancos se han adueñado del dinero esta es una denuncia pública que ustedes están escuchando en nuestro país en el salvador los bancos han hecho esta situación infinidad de ocasiones que porque no tenía actividad y entonces como no tenía actividad pues eso no nos daba de comer a nosotros las comisiones que fíjense de que no 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 le podemos dar el pisto así se ha pasado el salvador en cuestiones de entidades bancarias durante los pasados que 20 años 18 17 años cuando la industria de este país empezó a ser vendida a bancos de otras naciones cuando los principales millonarios de este país pues se les ocurrió empezar a invertir en bancos y destruir en sí la economía salvadoreña señoras y señores 125 mil millones de dólares de ayuda que venía para la nación y resulta que ahora ya no puede llegar a este dinero hacia donde se pretendía que llegara imagínense ustedes los señores mena cabrera han hecho esta denuncia pública porque ellos dicen que el dinero es de la gente el dinero fue regalado fue recogido en otras naciones del mundo venía para el salvador ya llegó a el salvador se tuvo que depositar en entidades bancarias porque ese dinero no podía estar físicamente entonces se tuvo que digamos poner en ciertas en ciertos bancos para que estos bancos pudieran tener el dinero y cuando ellos lo utilizarán pues pudieran sacar 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 porque ese dinero iba a ser destinado para la gente pero resulta que ahora el dinero ya no está que ahora el dinero se desapareció como siempre han hecho los lacras estos de las entidades bancarias si es que mire es un acoso cuando alguien no paga la tarjeta de crédito en el día que le toca o que se le olvidó pagar la cocina que no la venden ellos pero a través de ellos es financiada número uno las entidades bancarias trafican con la información de las personas venden bases de datos donde están sus nombres, su número de DUI, sus cuentas bancarias, su información personal está en servidores de lugares que usted ni se imagina porque cuando a usted le hacen un contrato muchas veces en las libretas de ahorro o cuando a usted le hacen o usted solicita un servicio financiero usted en una carta que no dice específicamente eso pero dice que usted autoriza al banco a compartir a distribuir la información a discreción de la entidad bancaria etcétera y todos nosotros no nos fijamos en eso pero esto es algo que está afectando a nuestro país porque ellos si pueden hacer lo que quieren con la gente ellos son los cachimbones ellos son los que no se les puede decir nada la sociedad no les puede decir nada a ellos pero ellos si pueden hacer lo que quieren destruir a quien quieren financieramente que barbaridad señores de los bancos debería darle vergüenza sin vergüenzas o sea yo no sé ni como este país ha aguantado tanta corrupción usted entra banco a g***o por ejemplo mire usted ve a los ancianos así mire pobrecitos durmiéndose llevan esperando hora y media dos horas son los últimos que los atiende le dan un clic un ticket a ustedes que dice cliente genérico y lo tiran a horas de horas de horas eso le parece a usted que es un buen trato el cliente un buen trato al servicio de la gente vaya a pedir un sanitario usted a una entidad bancaria a ver si se lo prestan son entidades bancarias que reúnen precisamente algunos requisitos y otros no sabemos cómo lo hicieron pero siguen funcionando en nuestro país hasta lo más pequeño como el ejemplo que le ponía hace algunos segundos vaya a pedir un baño a un banco a ver si le prestan que usted ande mal del estómago no se lo prestan y las autoridades no dicen nada las AFP negociazo pero redondo de nuestro país sabe usted que las AFP están cubiertas por un seguro y adivina de quién es el seguro pues resulta que de los mismos bancos y las AFP a dónde creen que va a parar el dinero metido en bolsa de valores de otros países de Estados Unidos y de otro montón de naciones porque el dinero lo tienen que mover pero el dinero si la gente se pusiera de acuerdo por ejemplo para pedir el tema de las pensiones y dijera a todo el mundo ¿saben qué? queremos nuestro dinero de regreso no lo tienen porque lo han invertido han jugado con su dinero de manera obligatoria porque usted cuando va a pedir trabajo a una empresa y gracias a Dios logra encontrar trabajo ¿quién le dice? mire quiere afiliarse o no quiere afiliarse a la AFP nadie ¿saben por qué? porque ese es parte del sistema de corrupción de nuestro país hasta en la ley está precisamente corrupta y corrompido nuestro país o corrupto así se dice ¿qué vamos a hacer con nuestro El Salvador? 125 mil millones de dólares que han sido robados a la gente que han sido quitados de las manos de la gente esta sociedad mena cabrera ha dicho específicamente que eran ayuda humanitaria estos 125 mil millones de dólares suficiente dinero suficiente dinero para invertir en nuestro país y rescatar todo suficiente dinero para levantar todos los hospitales de El Salvador y de Centroamérica me atrevería a decir para reparar todas las escuelas de El Salvador 125 mil millones de dólares suficientes para hacer bibliotecas tirarlas así por todos lados para invertir en educación suficiente para en salud suficiente seguridad comprar miles de patrullas helicópteros aviones 125 mil millones de dólares que los señores de las entidades bancarias se han echado a la bolsa y no lo quieren dar ahí lo tienen trabado imagínense ustedes que situación más delicada es la de nuestro país señoras y señores esto es la plataforma de un solo aquí informamos sin estigmas y informamos parejo yo sé que a muchos no les gusta que diga que los gobiernos de arena y los gobiernos del frente son corruptos pero es la realidad ese dinero está estancado desde hace dos años cuando todavía este señor pollo crudo que estaba en la fiscalía precisamente ya sabía de esta situación y miren calladito se había quedado pero lo acusan o sea se va huyendo para Estados Unidos a pedir a celos regálenme a celos soy perseguido político igual que el otro que el otro que está allá en Nicaragua que va a regresar algún día ese desgraciado pero bueno eso es lo que pasa en nuestro país imagínense ustedes sociedad tenemos que hacer algo definitivamente mi nombre es Saúl Montes esto es una plataforma no solo de nosotros es una plataforma de ustedes es una plataforma que deben de apoyar si les gustan los videos que hacemos suscríbanse y denle activar al botoncito de las campanitas para que puedan tener información fresca siempre oportuna a través de esta plataforma de de un solo mis estimados ha llegado el momento de despedirnos en un video más por favor si les gusta denle un like denle un suscribir active sus comentarios en la parte de aquí abajo ponga lo que usted piensa de estos ladronazos de estos hueviadores porque eso es lo que son 125 mil millones de dólares se han tratado de robar de nuestro país mira vos otro tema no nos ha conseguido el patrocinador de las camisas vos polla vos es que ya me estoy quedando sin camisa solo a la misma le estoy dando vos polla loco aunque sea camisitas ahí vos el pantalón el mismo uso pero la camisa vos picale hijo si videos estoy haciendo bastantes y ya 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 salí como en 4 videos con la misma camisa bueno amigos mi nombre es Saúl Montes nos vemos en una próxima edición de este canal de un solo salvadoreños por todo el mundo quiero que también ustedes puedan ingresar a www.noticialeídas.com soy director de este periódico y este medio digital donde informamos a la sociedad salvadoreña con el ánimo y el entusiasmo que lo hacemos como siempre acá a través de esta plataforma nos vemos pongan ahí que piensan de este video de este día nos vemos hasta la próxima esto es de un solo no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo y Gracias por ver el video.